muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal bueno en el tema de hoy lo que vamos a tratar va a ser el tema del telegram que he visto que en comentarios me estáis poniendo muchas personas que no sabéis cómo se descargan y dónde hay que buscarlo ni cómo se descargan los vídeos lo primero que voy a hacer va a ser aclarar este tema y después vamos a hablar del contenido del vídeo que sé que muchos estáis deseando de escucharlo así que venga vamos primero por el tema del telegram veis aquí que está yo estoy en el ordenador ok aquí está el google play buscamos telegram que es este no se equivoquen porque hay otros que son falsos telegrams el icono es este el de color azul con un avión de papel ok lo que tienes que hacer es descargarlo instalarlo y registraros el programa os va a pedir el número de teléfono pero es un programa 100% fiable y que no accede ni a vuestras datos personales ni cuentas bancarias ni nada por el estilo es un programa completamente gratis que se está usando por todo alrededor de todo el mundo telegram es la competencia directa del programa de whatsapp ok vale el tema cuando ya tenemos el telegram instalado y aquí lo tengo abierto os voy a comentar dos cosas una que he descubierto a través de un suscriptor que hay un canal cuando buscamos canales aquí en el ordenador si escribo la palabra metabolismo el primero que me sale es un canal que se llama metabolismo el poder que tiene ahora mismo 2089 suscriptores y fijaros todos los vídeos que hay por aquí en el canal vais viendo los vídeos que hay desde desde el móvil hay una opción que son tres puntitos que si vosotros le dais os a la opción de descargar yo lo suelo hacer desde el ordenador porque los que tenéis un móvil antiguo pues lógicamente os vais a quedarse en memoria al descargar tanto vídeo entonces desde el ordenador pues clicáis con el botón derecho 6 vídeo as y os sale una pantalla de guardar el vídeo como ok lo guardáis en la en la parte del ordenador que queráis y ya está ya tenéis el vídeo este es el primer tema que quería comentaros ok metabolismo el poder lo buscáis y el vídeo anterior que yo hice ayer que es el vídeo de la recomendación de otro suscriptor se llama el legado de frank suárez veis aquí arriba que pone el legado de frank suárez este tiene en 1508 suscriptores y también está lleno de vídeos que van actualizando a diarios así que si estáis en el ordenador la el tema es el mismo botón derecho 6 vídeo as y lo guardáis y ya está no hay que hacer nada más esto es lo que hay que hacer para descargar los vídeos espero que haya quedado todo muy claro el tema del tele del telegram y si no ha quedado claro pues me lo volvéis a poner en comentarios y yo responderé cuando pueda porque me están llegando diariamente como mil comentarios vale vamos a dejar el tema del telegrama parte y en el vídeo de hoy lo que voy a hablar es que ya estoy un poco cansado de las noticias falsas que se están diciendo sobre frank suárez que la gente los los canales lo que están buscando esa audiencia y decir cosas que no son ya habéis visto que yo he comentado ayer el tema de que hay un canal que está insinuando que la familia de frank suárez está implicada yo dudo mucho de esto pero si es si es cierto y si no es cierto se dirá posiblemente este sábado así que estaremos atentos al directo y aquí tengo cuatro canales creo señalados que os voy a exponer porque ya estoy un poco cansado de vosotros me refiero a los canales aquí el canal este que se llama hora viral dice última hora habla esposa de frank suárez y confirma separación señores de hora viral esto es mentira porque la esposa de frank suárez en ningún momento ha dicho que estuviera separada de frank ni hay ninguna noticia en internet ni lo ha firmado la policía ni nada nada por el estilo así que no inventéis cosas que no son y estáis confundiendo a las personas que realmente estamos interesados en el caso no pongáis títulos alarmistas porque esto no esto no no ayuda para nada yo me he visto el vídeo entero todos los vídeos que voy a comentar los he visto enteros y no me gusta la forma de actuar que estáis teniendo yo lo siento mucho pero tengo que ser sincero con vosotros y no sé qué es lo que estáis buscando el siguiente canal show viral noticias noticia última hora doctor fran suárez comunicado oficial esto comunicado oficial de que un audio que ha lanzado la policía diciendo que frank suárez se ha suicidado esta es la noticia de última hora una noticia que salió el día 25 o el día 26 ese estreno hace 22 horas pues si estáis poniendo vamos a ver estáis poniendo una noticia que ha salido hace una semana porque ponéis última hora que queréis conseguir con esto que que queréis que conseguir audiencia pues buscar algo que sea de fundamento para conseguir audiencia si es lo que queréis y si no os interesa nada el tema de frank suárez y lo único que queréis es ganar suscripciones y seguidores pues lo ponéis y ya está no ponéis no pongáis este título por favor lo pido por favor dejaros del tema que esto parece una feria de verdad os lo pido por favor otro canal ahora viran alerta última hora nuevas pruebas revelan lamentables noticias de frank suárez hoy 2021 que pruebas que pruebas no estáis diciendo ninguna prueba estáis diciendo lo que está diciendo todo el mundo pues que que frank suárez supuestamente se ha suicidado y punto porque tenéis que decir última hora por favor si si tenéis algo que aportar al caso aportarlo de decir en el título tenemos esta aportación al caso de frank suárez y ya está solo simplemente hay que decir esto no hay que no hay que liarla más porque esto ya es es un espectáculo que que ya no viene al cuento ya no sé yo creo cuando salga la familia hablar del sábado va a salir enfadada por todo lo que está viendo en youtube por todo lo que estáis haciendo que estáis confundiendo a la gente diciendo esto última hora nuevas pruebas no sé qué no no ha salido ninguna prueba por lo menos que yo sepa no hacer ninguna prueba y yo llevo días buscando información en internet yo y otros canales que realmente nos interesa el tema que queremos hablar del tema no queremos a la alarmismo de poniendo última hora este también los capitanes a de señores tenéis 383 mil suscriptores por qué decís habla la esposa del reconocido especialista cuál fue la causa vamos a ver el primer punto la esposa no ha hablado la esposa no ha dicho nada simplemente ha dicho que frank suárez se medicaba y punto tomaba antidepresivos y dejó de tomarlo cuál fue la causa por la causa la determinado o bien la policía o bien la estamos determinando entre todos por favor vamos a ver se estrenó hace siete horas esto esto que estáis diciendo el vídeo no es de hace siete horas llevamos una semana hablando sobre el mismo tema de frank suárez una semana llevamos y la esposa no ha hablado en ningún momento y por favor si de todos los canales que yo he mencionado os lo pido por favor si realmente la esposa ha hablado y ha dicho que se ha separado otro canal está está hablando que natural slim está en quiebra yo le escrito hasta persona le he dicho por favor dame la información de dónde saca la información natural slim natural slim yo he leído que no está en quiebra en ningún momento lo ha estado pero quieres poner títulos para para llamar a la atención a la gente que visiten tu canal no por favor cosas con fundamento cosas que estén implicadas en el caso no hagáis títulos de ahora hablo ahora tengo últimas pruebas ahora visita mi canal porque tengo cosas que decirte sobre fran suárez suscríbete a mi canal porque tengo algo muy importante que decirte por favor dejemos el tema ya porque esto ya es un tema que ya cansa ya se ha dicho todo y no sé si va a salir algo más y sale algo más y yo me entero vosotros vais a ser los primeros en saberlo pero no lo vais a saber a través de un título alarmista como como estos que están poniendo estos canales seamos un poco serio no hagamos de youtube una feria porque esto no lleva a ningún lado sólo lleva a confundir a la gente y que la gente primero lea un comentario luego lea otro título luego la gente pregunte si esto es verdad si esto es mentira sólo las cosas oficiales son las cosas que realmente se deben publicar en youtube me entendéis lo que estoy diciendo sólo las cosas oficiales no busquéis la vuelta a cosas que no son ok pues ya está simplemente deciros eso yo este vídeo no lo iba a hacer hoy tengo el vídeo preparado de los antidepresivos pero es que es continuo es entrar entrar en youtube a diario para informarme y veo que hacéis este tipo de título por favor dejar el tema dejar el tema vale bueno me despido de vosotros y espero que paséis un buen día y a ver si se sabe algo más del caso un saludo a todos